Saludos amigos De nuevo acá a través de Tuipismo Digital En su programa tuipismo.com La verdad que bueno estamos acá de nuevo con todos ustedes Con la verdadera información Para jugar acá en la rinconada Nuestro gran amigo y compañero Juan Carlos Magallanes Y este servidor Luigi Marcano El efectivo del cronómetro Y bueno nuestro gran amigo Elio Palma que también Está siempre con nosotros pero el hombre está todavía De vacaciones Y recuerden que siempre estamos bajo la dirección De José Ibáñez Nuestro gran director A través de Tuipismo Y bueno venimos con la información Presentando la buena y extraordinaria información Para jugar acá en la rinconada Con la jornada sabatina Recordándole a todos ustedes que bueno Nuestra información llega por cortesía De la página web De nuestro gran amigo Albert Nuestra página web www.mildeportesonline.com.b La página donde usted puede hacer su apuesta segura En el béisbol Ahora que viene en las grandes ligas Por cierto que el rookie Leo Palma Nos decía que viene el béisbol de las grandes ligas Y va a comenzar a activar esas etiquetas A través de las 8483 En esa etiqueta béisbol El hombre me dice que bueno En la NBA anda de verdad que bueno Super bien Bueno recuerden que bueno esta semana Con 13 competencias En la jornada sabatina Se corren dos copas Y bueno vamos a ver Si tenemos la buena y extraordinaria información Para esta semana Donde vamos a estar indicándole Los mejores trabajos Los mejores ejercicios Los mejores ajustes Trabajando acá en la rinconada Con nuestro gran amigo Juan Carlos Magallanes Este señor Luigi Marcano Acá en la rinconada Bueno Sin más preámbulos Vamos a darle el pronóstico Vamos a estar muy pendientes Con el trabajo que ha hecho Nuestro gran amigo José Ibáñez Esos videos Y bueno A cada corte va a estar Presentándole A través del 5 y 6 Los videos Con nuestro amigo José Ibáñez Bueno Juan Carlos Magallanes Vamos a ver que usted tiene En las 3 primeras competencias válidas Para que la gente se lleve La suscripción De Juan Carlos Magallanes Que hombre que está bien informado Trabajando A través de De la cancha de la rinconada Con esta señor Luigi Marcano Y nuestro código 50 06 Que se encuentra totalmente activado Sobre todo esa etiqueta oro Con 3 super informaciones Para que usted juegue tranquilo Y seguro Acá en la rinconada Estamos en vivo directo Acá De la cuadra El estado El estado número 7 De Nelson Enrique Y bueno Estamos acá Para traerles Extraordinaria información Por cierto Que le vamos a decir Toda la suerte Al trainer Nelson Enrique Con su dos pupila Roscarina Que lo hizo bastante bien Entre semanas Un ajuste espectacular De 600 metros En 36.4 Con remate de 11 De verdad que bueno Las pistas voladoras Esta yegua Lo hizo muy bien Debuta esta semana Roscarina La pupila de mil deportes Y también La lleva Madame Bizarre Divina Madame Es otra de las yegua Que lleva muchísimo chance Esta semana Y están acá Alojadas En la cuadra De Nelson Enrique Bueno Juan Carlos Magallanes Vamos con el pronóstico Recuerden activar La información De este servidor La etiqueta oro Ya puede usted enviar La etiqueta oro Al código 5006 Donde usted se va a llevar Esa extraordinaria Información efectiva Tres informaciones Garantizadas Para que juegue tranquilo A través de nuestra Línea de nuestra Mensajería De texto La 5006 Juan Carlos Vamos a ver que tiene usted En las tres primeras Competencias Dándole la bienvenida A nuestro gran amigo Y compañero Juan Carlos Magallanes Bueno Gracias mi hermano Luigi Y también gracias a José Iván Y el director De Tuipismo Digital Por Tuipismo.com Para mí es un placer Estar de nuevo acá Para llevarle la mejor Información A toda esa gran Afición hípica Vamos con El pronóstico A la altura De la primera competencia Válida Para el 5 y 6 Sin antes Bueno Vamos a Recordarle Que está activada La 8483 La mensajería Del rookie Elio Palma Nuestro amigo Bueno Primera competencia Válida Vamos a indicarle Marca obligada Esta yegua Barbara Queen La número 5 Una yegua que Mantiene condiciones En la cancha De la rinconada Vamos a acompañarla Con la yegua Karina Prince La otra De la cuadra Germán Roja La lazana Que anda espectacular En la cancha Vamos a buscar Buenos dividendos Con esta yegua Francesca Mía La número 10 Una yegua que podría ser Un gran batacazo En el 5 y 6 En esta primera competencia Válida Y vamos a acompañar En cuarta marca Con esta yegua Kiku Maná La número 1 Una yegua que anda bien En la pista De la rinconada Viene de arribar Segunda De la yegua Conchita Baby Y vamos a indicar Estas 4 en la primera competencia Válida Así que La yegua Barbara Queen La número 5 Karina Prince La número 4 La yegua Francesca Mía La número 10 Y la número 1 A Kiku Maná Número 1 Llegando a la segunda competencia Válida Carrera bastante pareja Una carrera que bueno Se las trae Para un reclamo Para caballos ganadores Hasta 5 o 6 carreras 4 carreras En el hipódromo La rinconada Vamos a quedarnos En primer lugar Con este caballo Macabeo El número 5 Un ejemplar Que el día miércoles Trabajó espectacular Este caballo Vamos a indicar En Perry Stays El número 6 Otro caballo Que anda bien En la cancha De la rinconada El 8 King Arland King Arland Y el caballo Grand Howard El número 2 Así que 5, 6, 8 y 2 En esta súper complicada Segunda válida Para el 5 y 6 Antes de pronosticar La tercera válida Bueno Estamos dando 4 en esta competencia Pero bueno En esta segunda válida A todos los suscriptores Por eso que es importante Que te suscribas Ya que Confirmamos los ejemplares A 10 minutos antes De la competencia Desde el pago De la rinconada Bueno y aquí le tengo uno Que va a abonar Buen dividendo Y bueno Gana seguro Este ejemplar En esta segunda competencia Válida Así que para la suscripción Puedes llamarme Por el 0 4 26 6 0 7 0 6 6 1 Donde bueno En esta segunda competencia Válida Te tenemos un caballo De buenos dividendos En esta prueba Tercera competencia Copa Gaceta Hípica Otra carrera Que se la trae Huracán Franco Este caballo Reaparece El caballo Anda bien En la cancha De la rinconada El día miércoles Lo emisal Jaramillo Lo llevó al aparato Espectacular El caballo Huracán Franco Vamos a acompañarlo Con Mr. Pistacho Otro ejemplar Que reaparece Pero anda en óptimas condiciones Y vamos a indicarles Buscando altos dividendos Este caballo Texan Light Que ganó muy bien Así que 6 8 y 3 En esta tercera competencia Válida Para el 5 y 6 Nos vemos con Luigi Marcano Para el pronóstico Y bueno Como le dijo Luigi Ya está activada La etiqueta Oro Oro A la 50 06 Adelante Luigi Bien Si gracias Ahí estaba el pronóstico De nuestro amigo Juan Carlos Magallanes Recordándole que esta semana Bueno Se corren dos jornadas Clásicas Clásicos Y el clásico Asamblea Nacional Es otro clásico Que se corre Bueno Esos potros Y esas potras Poniéndose a tono Sobre todo Ese match Entre el gol French Y este Máximito Tremendo Demplar Los ejercicios Bueno Espectaculares Y el Demplar Acción Nocturna Fue otro Demplar que Otro de los Demplares que Decitó bastante bien Buena la competencia Queremos invitarlo A toda esa gente A visitar el Hipódromo La Rinconada Vamos a defender El patrimonio nacional Como es el Hipódromo Y el Hipismo Nacional La verdad que bueno Vamos a tratar de Invitar a todo ese público Que bueno Defendamos a ese Hipismo nacional Que todos Todos queremos Bueno si Vamos con el pronóstico Para la jornada Sabatina Y bueno También vamos a querer Invitar a nuestro compañero Que se graduó El pupilo De aquí De la cuadra Oscar Oscar Oscarcito Malavé Ahora el trainer Que ahora va A A defender Esos colores De cualquier propietario Es un muchacho Muy humilde Bueno Trabajador Trabaja en esta cuadra Y bueno De verdad que Voy a invitar A través de esta página Tupimo A invitar A todos esos Propietarios A darle oportunidad A esa gema nueva Que llega acá Al Hipódromo La Rinconada Como este trainer Oscarcito Malavé Que va a estar Muy pronto acá con nosotros Dando sus inquietudes A todos ustedes Bueno Vamos a darle pronóstico De las tres primeras competencias Válidas En las tres competencias Recuerden que hay Trece competencias Vamos En la primera competencia Vale indicar Este llegó a Bárbara Queen Llegó aquel día miércoles Existió muy bien Veinticinco con doce Treinta y siete Bastante bien Se ha visto muy bien Este llegó a Bárbara Queen La pensionada El mago De Man Roja Con el yoke Oscarcito Guedes Que lo hace muy bien Este yoke El morenito Oscarcito Guedes Otra llegó Que anda muy bien Karina Prince La vimos Temprano Galopar Muy bien Esta llegó Otra de la cuadra De Germán Roja Que va a estar decidiendo Esta competencia Vamos a indicar Esta llegó a Ángel de Fiesta La de Ernesto Ochoa Esta llegó a la tarde Los días lunes Se ha visto muy bien Esta llegó a Ángel de Fiesta Y la llegó a Dixi Mariela La conducida de Clay del Parma Así que tres Cuatro Cinco Y ocho La fórmula de esta primera competencia Válida Donde usted puede enviar La palabra efectivo Ahí donde usted va a conseguir La información Ganadora De esta competencia Efectivo Al código 5006 El ganador De la primera competencia Y primera válida Por un solo mensaje Usted va a conseguir Esa doble información En la segunda válida Vamos a indicar Este plan Grand Howard Conducido Joe Breaker Suárez Situó el día miércoles 500 metros En 33 con 13 Viéndose bastante bien Templar Siguiendo los 700 metros En 44 Supercomo Va a estar decidiendo Grand Howard El número dos Impel State Otro emper que anda muy bien Bastante animado El día miércoles 26 con 12 Se ha visto bastante bien Y este emper Macabeo Que es un emper Que se ha visto bastante bien También acá En el hipódromo La rincona Vamos a completar la fórmula Con el emper El emper que bueno Es el mejor ejercicio De la competencia Exitó 600 metros En 36 4 48 1 800 metros Se ha visto muy bien En su remate De este emper El emper El emper 1, 2, 6 y 5 La fórmula De esta segunda competencia Válida Y en la tercera válida La copa Bueno Gaceta Hípica En esta competencia Bueno Va a correr nuestra línea De verdad que todos Los emper Andan super tronados Magallanes Sobre todo este emper Anderson Spic Que fue el mejor ejercicio De la competencia De la competencia Y de la semana Usted se sabe El ejercicio De ese emplar Usted se lo sabe Bueno Este paró el cronómetro De nuestro pana Juan Carlos Magallanes Que ahora está trabajando Como cronometrista Con nosotros ahí En la rinconada De verdad que lo hizo Bastante bien Exitó 600 metros En 34 4-2 46 Los 800 metros 59 mil metros Y de verdad que este Lo que ha hecho El correr Y lo trabajaron Al estilo americano Este emper Anderson Spic Anda bastante bien El emper Al latino Pero yo voy a decir Sirve por la clase Del trainer De la cuadra amarilla Con el jockey Misal Jaramillo Huracán Franco Un emper que fue Al aparato Al tiro Y este emper De verdad que va a ser Difícil que lo derroten Va a ser nuestra línea Este emper Huracán Franco En la tercera competencia Válida Recuerden nuestra Información activada La etiqueta oro Del código 500-06 Nuestra línea 900 A partir de las 9 de la mañana Toda la información Completa A través de la 0900-950-06 Recuerden la información Del rookie Aquí Leo Palma Activada la palabra especial De la 8483 Especial Un especialísimo El rookie me decía Que tiene un especial De buen dividendo Y el hombre me decía Yo no soy Pizarra Luigi Pero me monté En este emper Y vamos a conseguir Bastante con este El de la palabra especial Del código 8483 Bueno ahora viene El buen trabajo De nuestro amigo Y compañero Como siempre José Ibáñez Que viene Del 5 y 6 Y recordando A todos ustedes Visite ahorita mismo www.mildesportesonline.com.v Para que acese Y juegue Y sea un seguro ganador Desde tu casa Desde tu oficina A través de la www.mildesportesonline.com.v Ahora vamos con Ibáñez Así que Vean esto